Mar de tristeza, nostalgia y sentimientos Viene acabando mi pobre corazón Desde que supe que tus pensamientos No corresponden mujer a mi dolor Sabes que tanto, tanto te he querido Y en lo mejor del tiempo me has dejado Solo en mi quedan recuerdos afligidos Como aquel árbol que triste se ha secado Quiero olvidarte y es imposible Pues tus recuerdos siempre llevaré Como una carga pesada que me impide Borrar de mí tu imagen de mujer Quiero olvidarte y es imposible Pues tus recuerdos siempre llevaré Como una carga pesada que me impide Borrar de mí tu imagen de mujer Que seas feliz mujer en tu camino Que nunca encuentres espinas de dolor Y que por siempre te sonríe el destino Y así no sufra jamás tu corazón Silenciosamente cuando tú me olvides Silenciosamente yo me iré de ti Y en las penumbras de tus pensamientos Solo te pido acuérdate de mí Quiero olvidarte y es imposible Pues tus recuerdos siempre llevaré Como una carga pesada que me impide Borrar de mí tu imagen de mujer Quiero olvidarte y es imposible Pues tus recuerdos siempre llevaré Como una carga pesada que me impide Borrar de mí tu imagen de mujer